Mar de los Sargazos, 1998. ¡Arponero! ¡Un tiburón! ¡No dispare, no dispare! ¡Soy el jorobado de Notre Dame! Pero hombre, de Dios, ¿qué hace usted aquí? ¡Suba la barca, hombre! ¿Pero qué hace usted aquí? Vengo a decirles que en Caja Madrid dan un crédito de hasta 8 millones con una financiación de hasta el 100% del importe del crédito a un interés excepcional y sin comisión de apertura. Pero hombre, ¿cómo viene usted siendo el jorobado de Notre Dame hasta aquí, hasta el Tamar, para contárnoslo? No sé, se me ha puesto la cabeza. Comisión de todos los martes, ven a jugar al cupón de los locos. Puedes ganar premios que te cagas, ven a jugar al cupón de los locos. Buenos días de nuevo, señoras y señores, informando desde la Asociación Nacional de Locos de España, para que ustedes sepan que disponemos de un teléfono en 906-1111-1145 para llamar y todos aquellos que quieran saber cuál ha sido el boleto premiado de la Lotería de los Locos, el locorazo de tres semanas anteriores al día de hoy, no hacen más que llamar a este teléfono y pueden saber el resultado. ...de la Lotería de los Locos. Si quiere usted saber el número del sorteo del pasado lunes, diga sí. Oiga. Si quiere saber del martes, diga sí también. Sí. Si quiere saber del miércoles, diga sí. Sí. Si quiere saber del jueves o el viernes, diga también sí. Sí, sí. Sí, también sí. Oiga. Sí, fue la Lotería de los Locos. Mire, quería saber el resultado. ¿Se dice el telefónico? Sí. Mire, quería saber el resultado del cupón, que tengo aquí un cupón que creo que está premiado de la... de los Corazón. Si quiere saber del lunes, si quiere saber el sorteo del lunes, diga sí. Sí. Si quiere saber del martes, diga sí. Sí. Si quiere saber del miércoles, diga también sí. Si el lunes no hay sorteo, si es solo el martes nada más. Sí. Ah, si quiere saber del martes, diga sí. Sí. Vale, ¿qué número quiere saber? Mire, yo quería saber, del martes pasado, a ver, el número 13.425. Sí. ¿Ha salido premiado? A ver, el 4. ¿Cómo el 4? Es que estamos locos. Pero oiga, pero mi número está premiado o no está premiado. El 9. Diga sí. Sí. Sí, exactamente. Algún servicio más, si quiere saber, el sorteo del lunes, diga sí. Sí. ¿Cómo el lunes? Si el lunes no hay... Es que estamos locos. Mire, mete a hacer usted el sorteo de los locos, pues... ¿Quiere usted que me meta el sorteo de los locos por allí? Diga sí. Déjame usted en paz. Déjame usted en paz. Servicio de lotería de los locos. Adiós. Con nosotros la señorita Aitana Sancurcho, modelo internacional. Hola. ¿Cómo hace usted para mantenerse con ese cuerpo esbelto y tan ágil? Pues normal, mucho deporte, una dieta muy equilibrada, muy sana y mi cervecita. Ah, cervecita. Sí, hombre, si la cerveza tiene un alto contenido vitamínico, tiene proteínas, la barriguita cervecera, esa es falsa, lo que te comes con la cerveza. O sea, la cerveza forma parte de una dieta sana. Tiene agua, además no tiene grasas, no tiene azúcar y además está muy rica, fresquita. La cerveza. Oiga, que me ha dejado el pelo de punta. Es lo único malo que tiene.